Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un abrazo, como siempre, para todos. ¿Qué le parece, don Lucio, que Pablo Casado se haya ido a París a contarle a sus socios del Partido Popular Europeo que a él le cesaron por ser la garantía de que no habría acercamiento con la extrema derecha que representa Vox? Bueno, en principio tengo que decir que el origen de todo ello lo tenemos en el error que ha cometido el señor Feijó en no destituirle cuando tuvo que hacerlo, cuando cometió el señor Casado la ilegalidad que cometió contra la señora Ayuso. El señor Feijó ha pecado de muy buena persona, pero hemos visto cómo esta oportunidad que se le ha dado a Casado para salir del PP honrosamente, entre comillas, pues la ha desaprovechado. Me parece que Casado es un traidor. Se está demostrando que era un aliado de Sánchez. La estrategia del señor Casado era heredar el poder del PSOE cuando las urnas ya no le acompañasen al PSOE y ha pactado con el PSOE, como se está comprobando, en muchas políticas. Ha aparentado hacer una oposición que nunca ha hecho, simplemente ha sido pura apariencia. Y lo único que quería era heredar y eliminar a valedores de la nueva derecha, del nuevo Partido Popular, como es Ayuso. En relación a su pregunta, don Javier, pues me parece que Casado está buscando acomodo laboral en Bruselas, puesto que en lugar de explicarle al señor Tusk qué es Vox, que es un partido constitucional, democrático, totalmente legal, legítimo y monárquico, o defensor de la monarquía, pues en lugar de eso... De hecho, está ubicado en el espectro político, en el Parlamento Europeo me refiero, en el grupo de conservadores y reformistas, en el cual estaba o sigue estando, creo que ya no, el Partido Conservador Británico, pues creo que se le puede denominar como un partido conservador, a nivel europeo, por supuesto más a la derecha del PP, pero nunca de ultraderecha. Eso lo sabe el señor Tusk, pero Casado le debió explicar, pues, que no es un partido de ultraderecha. En lugar de ello, pues, esgrimió lo que acaba usted de comentar, don Javier, y me parece, pues, una traición total al PP y, sobre todo, una traición también al señor Ofejó y una traición a la nueva estrategia del nuevo Partido Popular, llamémoslo así. Bueno, sin duda, sin duda es un regalo envenenado que le deja al señor Ofejó, que es el que ahora va a tener que bregar con los socios europeos, pero, don Lucio, hágame una valoración, ¿qué le ha parecido el acuerdo de gobierno en Castilla y León entre PP y Vox? Me parece, pues, una fórmula política de éxito que se debería extrapolar y adaptar, adaptar a cada comunidad autónoma, a cada ayuntamiento y, por supuesto, el destino final es el gobierno de España. Es la única fórmula en la política que estamos viviendo en la actualidad en España, para que el centro derecha, pues, pueda gobernar y echar así a terroristas, independentistas, asesinos, socialistas y comunistas, que es el pacto de gobierno actual que nos gobierna bajo una fórmula, pues, novedosa. Y sí que ese pacto sí que es un pacto de ultraizquierda y no lo que es Vox, que es un partido democrático, igual que el Partido Popular. Le decía que me parece un pacto muy, muy exitoso y creo que se resume todo en unas políticas de apoyo al campo, de apoyo al mundo rural, de reducción de impuestos. Creo que también van a apoyar la industria y también, es una petición expresa de Vox, pues, fomentar una inmigración ordenada y no el modelo de inmigración que está actualmente vigente no solo en España, sino también en Europa, consistente en un asalto masivo de africanos, sin que nadie les haya pedido que vengan, pues, insultando y pegando y destrozando, pues, la valla en Melilla y, sobre todo, pegando a guardias civiles y a policías y entrando en España ilegalmente. Este modelo, evidentemente, hay que erradicarlo con la implicación del peligro islamista que conlleva. Y estos son los cuatro puntos o cuatro ejes principales de la política que integra este acuerdo de gobierno entre Vox y el PP. Me parece una fórmula muy adecuada para cualquier comunidad autónoma, para cualquier ayuntamiento y, sobre todo, en definitiva, y como objetivo final, para terminar en el gobierno de España. Pues eso es lo que habrá que ver, efectivamente, si realmente funciona esta fórmula y se convierte en este reforzamiento del bloque de centro-derecha que permita desalojar a los socialcomunistas del poder. Don Lucio Muñoz, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted, don Javier. Un feliz fin de semana. Les deseo a todos. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Don Ignacio, tema delicado en el Partido Popular, esta visita de ayer del señor Casado a París.